Hola, Daniel, ¿tienes un saludo? ¿Sí? Hola, Antonio ¿Tienes un saludo? ¿Tienes un saludo? ¿Tienes un saludo? ¿Ahora, Fede? ¿Ahora, Fede? ¿Ahora, Fede? Juan y Daniel, Randon, Jura, Federico, Maurilio, Coyotes ¿Ahora, Fede? Hola, yo soy un saludo, Sebastián ¿Ahora, Fede? Javier ¿Ahora, Fede? ¿Una pelucha? ¿No? ¿Ahora, Fede, Rondo? ¿Ahora, Fede, Rondo? ¿Ahora, Fede, Urro? ¿Ahora, Fede, Urro? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola Coyote! El día acabó, mirad siga, siga Fabián Gracias por ver el video